Esta semana el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó las guías ambientales para el sector agropecuario de Colombia. Con este instrumento, los productores tendrán enfoques en materia de crecimiento verde, economía circular y transición a cero emisiones. Rudy Borges tiene la ampliación de esta noticia. Rudy, ¿qué gremios en particular tendrán estos lineamientos? Buenas noches. Muy buenas noches. Camila, le cuento que las guías presentadas cobijan a los sectores de cacao, papa, hortifrutícola, café y banano. Las guías son útiles para la producción agrícola y se socializaron después de la realización de talleres regionales con FedePapa, la Federación Nacional de Café, Asofrucol, Asocaña, Asocolflores, Augura, FedeCacao y Corpojas. Este es el informe. El Ministerio de Ambiente presentó las nuevas guías para el sector agropecuario con seis sectores priorizados. Cacao, papa, pasifloras, aguacate, café y banano. Estos instrumentos de autogestión tienen como novedad el enfoque de crecimiento verde y economía circular, claves en la transición hacia las cero emisiones y el desarrollo sostenible. Y en esa medida, esta unión de los sectores agrícola y medio ambiente garantizan que nuestro país conserve la biodiversidad, pero a la vez produzca alimentos para las generaciones actuales y futuras. También necesitamos hacer mayores esfuerzos para aumentar la producción de alimentos en el mundo. Y esos alimentos no pueden provenir de prácticas espurias, tienen que provenir de prácticas sostenibles, prácticas manejadas ambientalmente. Teniendo en cuenta la inflación, carestía de insumos y los preocupantes índices de hambre, con estas guías se busca aumentar la producción de alimentos manteniendo una agricultura sostenible de carbono neutro. Sobre todo el suelo, el carbono es lo que más utilizan las plantas y es lo que más hay en el territorio, pero que se está usando de manera inadecuada y hay un desbalance entre el carbono y el nitrógeno que se utiliza para los cultivos y es allí donde buscan un carbono neutro. Los documentos técnicos presentados, socializados con las agremiaciones, autoridades ambientales, gobernaciones, alcaldías y universidades en diferentes regiones del país, contienen datos claves para el sector. Dentro de estas, políticas aplicables, caracterización social, económica y ambiental, metabolismo e impactos ambientales e indicadores que permiten medir la economía circular en las empresas. Incorporar un montón de buenas prácticas agrícolas que permitan minimizar el uso de ese tipo de agroquímicos, utilizar más que nada abonos orgánicos u otros insumos para la fertilización y de esa forma se pueden mantener los niveles de producción, pero con prácticas mucho más amigables para el medio ambiente. Innovaciones tecnológicas e instrumentos voluntarios para el manejo del agua, conservación de los suelos, huella de carbono, manejo de plagas, enfermedades y fertilización y buenas prácticas ambientales, también hacen parte de la nueva actualización de estas guías. El Ministerio de Ambiente desarrollará próximamente las guías ambientales para los sectores arrocero, caña panelera y algodón, en compañía de la Unión Europea y la FAO. Esta es toda la información. Camila, regreso con usted al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Rudy, por esta información.